Con el objetivo de agasajar a todas las madres y con el auspicio de Dino Sara Juez y otros, este sábado 28 de mayo en el Viejo Taco se llevará adelante una gran actividad con un artista de gran nivel en el ámbito folclórico. Bueno, este evento es para agasajar a todas las madres tarijeñas. Tendremos un ballet, EMA, junto con su director Carlos Salinas. Tendremos un grupo folclórico que es Pena y Olvido. Y un grupo más movido para encender la noche que es la Playbank que viene desde Argentina. Además, obviamente, de nuestro artista principal que es Juan Fuentes, que quiere hacer vibrar tarija con su melodiosa voz. Juan Fuentes fue el vocalista de lo que es Exuairas. Es un artista conocido yo creo por todos, que tiene una voz espectacular. Yo creo que nadie se le compara, ¿no? Así que bueno, estará ahora en tarija. Aprovechemos de que va a estar aquí, de traer a nuestras madres, festejar junto con ellas y tener una hermosa noche. Bueno, también queremos agradecer a Aranjuez, uno de nuestros auspiciadores, por esta cobertura y por la marca emblema de Tarija con los mejores vinos. La invitación está hecha, donde las puertas estarán abiertas a partir de las 5 de la tarde de este día sábado, con ambientes totalmente confortables para todos. Bueno, sí tenemos sectores, donde tenemos las mesas que cuestan mil bolivianos, que son de acuerdo a 10 personas. Te pueden comunicar a los números de celulares y a través de la perfumería Glamour. Los números de celulares es el 772-90-194 y el 70-22-33-43. Vamos a tener ambientes climatizados, con toldos para que en caso que haya frío, la gente pueda estar tranquila y cómoda. Y para una excelente atención vamos a estar con el tema de mozos, van a poder disfrutar de diferentes bebidas y platos también a la canta. Lo que tiene el local, tema de parrillas, en tema de mariscos, pescados, van a poder disfrutar. Que no se pierdan de ser parte de este evento, que estamos apoyando nuevamente a la reactivación económica en Tarija y para que puedan venir a disfrutar con sus madres, con sus amigos de una noche espectacular.